Que el lenguaje de la comunicación se enrastra a una revolución ciudadana, nacional, es un guayaco. Tiene muchos códigos guayacos. Y está bien que los tenga. ¿Y eso explica lo que está pasando en Quito? Yo creo que sí, en parte. Tú lo sabes mejor que yo, que no una sola razón es que explica todos los procesos de fenómenos sociales, pero creo que está concurriendo para explicar un cierto resentimiento quiteño, que no es de todo Quito, homogéneamente. ¿Pero tú te sientes identificado con los sistemas? Yo me siento identificado. Es decir, soy guayaco, no dejo mis orígenes del barra quellana, del estero salado, del Vicente Rocafuerte, del tenis club. No porque yo era socio de los vicentinos. Nos trepábamos a una terraza. Del Vicente veíamos gratis el tenis. Y también perturbábamos al público civilizado y culto, formal, porque hacíamos huya y nos mandaban a callar. Todo eso está en mi matriz, huayaca. Pero mi padre era quiteño, mi mujer es quiteña, mis hijas son quiteñas y yo vivo más de tres décadas en Quito. No, yo no creo en eso. El presidente Correa, y lo ha dicho en los enlaces, así que no es una cosa que solo nos ha dicho o es un privilegio mío porque ahora soy su colaborador. El presidente Correa también dijo, si quiere me puedo pasar el resto de los años que me queden construyendo carreteras, puentes, hospitales, escuelas y universidades. Puedo seguir haciéndolo, pero ¿cómo cambiamos profundamente al Ecuador? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Lo vamos a cambiar? Tú lo sabes, el llamado impuesto a la herencia, que en el fondo quizá debió haberse llamado un impuesto a los ricos, para que no haya esa confusión de que siendo tú clase media y yo también clase media, más bien tirando, clase media baja. No pagaremos impuesto a la herencia, pero nos han hecho creer que todos la pagaremos. El presidente dijo, hay que cambiar a la sociedad ecuatoriana. ¿Y no será que la subjetividad ecuatoriana no está siendo analizada, no está siendo, y aquí en particular está siendo tendida por la revolución y por la diligencia de la revolución? Sí, yo sí creo que ha habido un caño en eso. Yo sí creo que ha habido una desconexión. Alguien me dijo en Venezuela, no en Venezuela, en New York, alguien de Venezuela me dijo en Nueva York, si lo recuerdas a Chávez, el presidente Chávez jamás perdió la capacidad de una cierta comunicación amorosa con su gente, amorosa con su gente. Y quizá eso sea una de las cosas que tendríamos que reflexionar, cómo recuperar esa comunicación mediante la cual la gente entendía o entiende o sigue entendiendo la verdadera propuesta de la revolución ciudadana, que es seguir trabajando para la gente. Ecuador y América Latina tienen que abatir esos brutales niveles de desigualdad. Y yo creo que lo que pasó fue que, desde mi óptica, que hubo ese fallo de comunicación, que hubo un problema político. Y cuando Ricardo Patiño, que es una cuestión que a mí yo no dudé ni un segundo en apoyar eso. Y por eso estoy aquí. Cuando Ricardo Patiño dice, bueno, hay que arrimar el hombro para recomponer todo eso, creo que es de justicia intentar hacer eso. Y confío en Ricardo Patiño porque, aparte de su talento político, esa brutal intuición política que tiene, también tiene una enorme capacidad de trabajo. Y se va a necesitar de esa enorme capacidad de trabajo. Y me parece bien, me parece bien, porque si decíamos que la burguesía siempre tuvo esa capacidad de hacernos creer que sus intereses eran intereses nacionales, los intereses nacionales, ahora vamos a tener que construir también legítimamente desde la política para responder que hay otros intereses de la sociedad ecuatoriana, que un proyecto burgués no los atiende y no los va a atender nunca. América Latina es la única región de este planeta también, para bien, porque así como tenemos problemas muy graves, es la única región de este planeta que le ha podido contestar al neoliberalismo. Y eso es bastante. El tema de la migración es un problema bien grave que afecta al planeta entero. En la migración se nos están guiando muchos problemas de derechos humanos, muchas violaciones. Los sectores más vulnerables están sufriendo y Ecuador tiene, por lo menos desde su constitución y desde su reflexión teórica, grandes avances en el tema de la migración. No te olvides que tenemos todo un viceministerio de movilidad humana que está sentado en las hojas, porque esa es una zona importante. Desde donde reflexionamos, a mí lo más importante es sostener esta política exterior ecuatoriana que es super latinoamericana, que es solidaria con el resto del mundo. No olvides que nosotros hemos apoyado la causa palestina, que reconocemos al frente polisario, que hemos siempre apoyado a Cuba y al resto del mundo que condena ese embargo absurdo y humano de Estados Unidos contra Cuba. Y que a pesar de que Obama restablece y Cuba normaliza relaciones diplomáticas, pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Y yo no sé qué deberá hacer Estados Unidos, pero estoy dispuesto a apoyar a Estados Unidos, si es que desde la sociedad civil estadounidense se tiene que construir masa crítica para torcer el absurdo del Congreso, sobre todo republicano, pero también de los demócratas, que quizá van a hacer todo lo imposible para impedir el levantamiento de ese embargo. Y Ecuador ha venido sosteniendo una política internacional coherente desde mi punto de vista y eso es lo importante. Hace poco aquí ha estado, ayer se inauguró ese policlínico usado por Irán al Ecuador, bien importante. Estaba retenido. Estaba retenido y que va a atender discapacidades. Y es poderoso eso. Y los iraníes lo hacen por aprecio al Ecuador. ¿Y por qué nos aprecian? Porque cuando saludar a Irán o tomarte la foto con Irán era resbalarte hacia el eje del mal, nosotros lo hicimos. Porque teníamos una política exterior coherente y solidaria y poderosa.